O sea, en la zona de Lockheed. Ah, ahí está. Se viene vos. Y este pago cada vez está más jodido. A ver qué mierda se inventan ahora para chetarle. O sea, que sí quedan dos poses seguidos. Siguiente, 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 siguiente. Me cuesta llegar a la cuarta fase. Joder, me cuesta llegar a la cuarta fase. Luego la cuarta es lo mismo, pero otra puta de centena. Es muy largo el puto combate. ¡ồleva! ¡ồleva! ¡Gracias! 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 Estoy intentando acelerar, para no estar tan cansado en la siguiente fase. ¡No! Vale. Cuarta. Estoy cortando el dedo. ¡No! Puedes decirte. ¡No! Hacer para. Voy a cortar. ¡¿Por qué me, ok? Puedes vullzar. ¡No! ¡Escribe! ¡No! 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 Si el ES lo hará, lo hará, ¡lo hará! Gracias por ver el video. 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 Y de esto, pues las otras dos horas y algo. Llevo como dos horas y media desde que llegué aquí, más o menos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mátalo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, que bueno, ah, que bueno. ¿Ves? Esta recompensa es mucho mejor a la de los Juanström Mucho, mucho mejor Porque me ha costado Bastante, ¿no? Ojo, estaba pidiéndola ahora cuando la última puta fase es su puta madre Hostia, más 18 a lo mejor No va, puta mierda Pues ya me podían poner algo feliz de acuerdo al boss Hostia Muchas gracias, Michelle Ahora leo el chat de Twitch y de YouTube Pero muchas gracias Que eso lo he visto de rejo Ahora que bajan Siguiente fase Todavía no espero otro boss Va a empezar la masacre Exactamente Vamos a ello Todavía me he quedado fuerza para meter unos cuantos más Aparte me da por culo Nada, pisa en la cabeza Si la espada no da Siguiente fase Me acabo un chupudo Todavía no he acabado Mensaje Eso es Morse No jodas Dime que han guardado los datos de Nainez Hostia, han guardado los datos de Nainez todas esas putas máquinas O algo así No, mira Pues sí que se va a quedar algo feliz Si es lo que yo creo de eso Menos malo porque después de ese boss no me jodas Su puta madre Que si hay que matar mato yo también Exactamente Exactamente Era lo que yo decía Que cabrón Se resumen eso O sea Tampoco hace falta que Y ahora de vacación se han aplaudido Ah, bueno Jodas Pero esto poca cosa Espera No me digas que esto es el final del juego No es el final del juego Bueno No ha sido una pregunta No quiero saberlo Pero está pintando Nada Hay muchas preguntas todavía No es el final del juego ¿Es el final del juego? No puede ser ¿Es el final del juego? Sí No puede ser Tiene que quedar mucho más ¿Esto era el boss final? Nada Ni de coña Esto es un final malo Me spoilearon que había como 20 finales Esto era el final del juego Hostia ¿Me acabo de enterar? No No puede ser Tiene que Tiene que haber más O he sacado un final Malo o algo Pero Era lineal No podía sacar otro final Algo en lo que Bueno Igual por no hacer misiones secundarias O algo así Igual si hago misiones secundarias O sea Que esto es el puto final del juego What? Ni de coña Dejo para otro Me spoilearon también Que después de jugar con 2B Jugas con 9S Pero que era lo mismo O algo así No puede ser el final del juego Habría sacado un final malo Realmente Es el final No quiero saberlo No quiero saberlo Misel En plan Lo voy a jugar más veces O sea No quiero saberlo Ok Vale Pues era el boss final Al menos de Ahora sé que es la parte De todas formas El stream de Nier Va a acabar por aquí Creo que voy a hacer Stream de StarCard 2 Pero estoy en la mierda O sea Cualquiera que vaya No No pasa nada Misel En plan Felicidades Ser grande Cliente satisfecho de nuevo Te aseguro que Estoy cansado Pero cansado Si hay más finales Pues hay que conseguir Todos los finales Exactamente Pero Joder Hostias De todas formas Se me queda corto No me creo que eso Haya sido el boss final Tiene que haber mucho más Bueno Oficialmente Entre comillas Me ha pasado el juego Pero Bueno Me han dicho finales Supongo que Hay una segunda vuelta Con 9S Como me spoilearon Tiene que haber bastante más Tiene que haber mucho más Por ahora Un descanso Si hasta Hoy es jueves Hoy es jueves No Mañana toca Final Fantasy 7 Nuzlocke Y el sábado Probablemente siga con Nier Porque es que Tengo que continuarlo 100% Y ahora voy a abrir con StarCraft Lo único que voy a perder Todas las partidas Pero Es que quería jugar Tengo que practicar diario O sea StarCraft es de concentración De memoria Y demás Y de velocidad Y los demás días Ya estaba cansado Después de De Nier Para darle al A StarCraft Hoy estoy ya Directando en la puta mierda Joder Y el boss No era tan O sea No me estoy flipando No era difícil Es que no era Puto difícil Habéis visto Como lo estaba Agibando todo el puto rato No era difícil Ni las primeras fases Ni la última La última Última sí Pero Ni tampoco Yo que sé tío No era tan No era para tanto Buah Tiene que haber más Si lo vamos a jugar En este puto canal Que no es que pa' duda Vamos a Si ahora es con Nainez Vamos a jugar entero En extremo con Nainez Si hay 20 finales Salvo que sean Prácticamente iguales Me saco los 20 finales En extremo Así que La serie de Nier Automata Que no planeaba Acabarla hoy Porque yo creía Que me quedaban Otros 10 bosses No ha acabado hoy De todas formas Por ahora Mójate la cara Lo que tenías que hacer En el baño Sí Lo que voy a hacer es Es hacer una meada urgente Lavarme bien la cara A pillar una Coca-Cola O algo Porque El Red Bull La mierda Y el agua La mierda Cambiar el título Y en todo eso Tardo como 3-4 minutos Y en 3-4 minutos Estoy aquí Con StarCraft De muy bajo nivel Porque no me da pa' más Pero su puto Vale Y ya saludar a la gente Que Ha venido mi familia Ni siquiera saludo Buah Tito puto Danzado Loco Juega los demás finales Está super genial Los demás Sí, sí, sí Lo voy a hacer todos Lo voy a hacer todos Pero 100% nada más Porque me ha dejado Como a medias Tío Me ha dejado muy a medias Hay demasiado O sea O hay Nier De hecho Creo que van a sacar Otro Nier Continuación de este Y si no Tienen que darme más Respuestas No se puede quedar así Y tengo que jugar Al Nier anterior Pero de canteo No me jodas Me faltan respuestas O sea Que saquen Este juego es de 2017 Si no recuerdo mal Ya están tardando En sacar la siguiente Edición No me jodas A ver Hablando de Se me ventaja Con una pizza Domicil Buah Si tuviera pasta Ya estaba aquí la pizza No me jodas Me has dado hambre Cabrón Con unas papitas fritas Buah Si tuviera Llamada ahora mismo Que todavía Son las 11 y 40 de la noche Todavía En algún sitio Están abiertos Le digo Tío Trame dos pizzas familias Para mí solo Que me voy a comer Ni media Pero Si hace falta La vomito Y me la vuelvo a comer O algo Hostia No me esperaba para nada Que fue el final Creía que me quedaran Eso Otros 10 bozas Por lo menos Que me quedan Porque tengo que jugar Con A saber qué Con Niners Y a saber qué más Hostias Joder Vale A ver qué pasa ahora Igual hay alguna escena O algo Tiene que haber más cosas No me pueden dejar así En el juego No me jodas Logra el final Ah Vale O sea que no era Spoiler de lo de Mi Zelda Notificación de Square Enix A ver Hay más juegos Que el anterior NieR NieR es una subsaga Una subsaga De que Yo sabía que estaba El NieR anterior De Play 3 Pero es una subsaga De que De que saga Eso me interesa Saberlo un montón Porque si hay más Quiero jugarlo todo Quizás tomaste La ruta corta Yo hice lo que Me dijeron que hiciera No O sea No hice misiones secundarias Porque Joder Ya no se termo encima Aún así Quería hacerlas Pero Yo que sé El serie empieza En Drackengard 1 Pues Ya lo estoy buscando Anterior del primer NieR Es Drackengard Hostia Los Necesito jugarlos todos Es spoiler Decirle Cómo sacarlos Sí En plan No sé si alguien lo ha dicho Es spoiler Decir cuántos finales Tiene el juego Cómo sacar los spoilers Decirme cuántos Te voy a hacer una pregunta Tú que respetas Necesito saberlo O sea Cómo decirlo En plan Si yo me paso El siguiente final Me voy a pensar Que no hay más finales Hay tres Drackengard O sea Tengo pendiente NieR El anterior a este Y tres Drackengard Creo que en algún punto Lo podrías Lo podrás intuir Vale Si por lo que sea Cuando me pase El siguiente Final Y sigues por aquí Crees que no voy a continuar Me dices Hay otro final Y entonces ya automáticamente continúo Porque Yo soy de los que Investiga cada esquina Investiga cada pixel Y si hay algo que no sé Me doy otra vuelta entera Notificación de Square Enix A todos los jugadores Muchísimas gracias por jugar A nivel automata Tenemos un mensaje especial Para vosotros Me falta el aire ya Este juego posee Diversos hilos argumentales Que cambian cada vez que juegas Puta madre No hemos acabado por aquí Habéis sido testigos De una ruta Pero os quedan aún por ver Muchos elementos narrativos Y cambios en los sistemas de juego Puta madre Juegazo Os recomendaros Increíblemente Que volvéis a jugar Ni de automata De cabo de ruego Para sacarle todo el juego Puta madre Esperamos que disfrutéis De todo el resto del juego Cordialmente Square Enix Piar Sería ido la opción De cambio de voz En la categoría Haciendo otros Guardar Si Se llamaba Esta partida Intro loop Porque estaba repitiendo Todo el rato la intro Porque no me pasaba la intro Eso fue hace un año O así En 2018 Más o menos Abandoné el juego Porque me atascaba Y me daba por culo Que vierais Que me atascaba en stream Y ahora por fin Me lo paso Bueno Me paso una parte Para seguir jugando Para seguir jugando Con los mismos datos Guardados Que empleaste Para completar El juego Se le cierra Continuar Y cargar Dichos datos Ok Final AW Espérate Espérate En las otras partidas Me pone final AW Y en esa otra partida Ahora me pone final AW Pero en las otras partidas Era la primera vez Que lo jugaba Igual sí que depende No quiero saberlo Igual sí que depende De igual Las misiones secundarias Que hice o algo Y como no hice ninguna Buah Me veo jugando a esto Hasta que me ha dado viejo No Iniciar partida No Tengo que mirar Si está en extremo Que si está en Sería un insulto No porque me no en extremo No jodas Vuelta a jugar en el automata Desde cero Y hacer otras cosas Y conseguir un nuevo final Juega y entenderás Me encanta esa mierda Me encanta Sabes Lo primero que O sea Yo vi trailers En realidad que se van en el automata Porque me los paso un colega Tengo que ver Oh, qué guapo Esto me se ha acabado todavía Vale, estábamos obviamente en la fábrica abandonada No puedo atacar, solo puedo saltar Oh, qué guapo A continuar si se lo amas el stream, ¿eh? Había dicho un boss por stream, pero... Debería cortar el stream y iniciar otro Joder, es que el Starcraft, tío De tal forma voy a hacer la mierda en Starcraft Es que ahora, bueno, tengo demasiada curiosidad Aún no lo juego a este, debería conseguirlo ¿A poco no es un puto juegazo? Es que sí, o sea Puta madre, es que... Guay, yo no duermo hoy Vamos a lubricarnos un poco Si le doy esto a mi hermano... Oh, necesito un contenedor Hermado, duchita de aceite Supongo que el contenedor está al final Puto juegazo, no cambias Claro Esto debería hacerlo cuando pueda hablar en alto y demás Pero no, no sé si es que quiero jugar Ah, sí, lo que decía Juega y entenderás Yo había visto trailers y demás Y lo primero que me... A mí un juego... Si me quieres vender un juego Me lo vendes por su música Vi el trailer Y dije... Puta madre Luego salió y goti... Goti de la hostia y demás Pero la primera vez que jugué Pone... O sea, ponía... Este juego no cuenta con auto guardado Juega para descubrir cómo guardar Y yo ahí dije... Juegazo Y lo es Hostia, qué puto juegazo Déjalo hasta aquí que te devoro la curiosidad Seis horas más Bueno, igual paro dentro de diez minutos O igual no paro No sé No sé qué decir ahora, gente Igual paro o igual no paro Depende de lo que pasa Estoy que no paro Bueno, es que estoy que no paro A ver, vamos a leer en YouTube Que hace mucho no, ¿no? Anterior, el primer día es Drakengar Drakengar 3 Que sepa, sigue el 2 1 Quiero que sepa Luego de seguir Drakengar 3 Nier y Nier Automata Quiero jugarlos todos De hecho, igual me ha jodido Jugando primero en la Automata Que es el último Vamos, tienen que... A mí no me pueden dejar Con la historia de... Con el final A No, 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 no No, 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 no Vale, ese es D Esta... Vale, ya sé Ya sé en qué espacio-tiempo estamos Esta Tubi... Bueno, ahora mismo Tubi está volando En el Prólogo Tengo ciento y algo de IQ Y 9S que como va por su cuenta Porque es un... De exploración Qué pena que me spoilearan esto, tío Debería parar Pero igual paro Debería parar Y quizá, quizá, solo quizá Igual paro De acuerdo de esto Bueno, debería parar, eh Esto es para... Esto debería ser para otro stream Pero... Pero no No sé 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 ¡Gracias!